Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, en esta ocasión les traigo un nuevo video Esto es para informarles, lo primero es que ya vamos a comenzar con la construcción de mi casa Esto que pueden ver ustedes en la parte de atrás, lo han visto en muchos videos amigos Esta es mi casa, entonces de este lado tenemos la parte de la calle Y hacia acá lo que va a ser nuestra próxima casa No sé si lo recuerdan amigos, hace tiempo atrás, en octubre del año pasado Les dije que mi tío ya iba a empezar a construir mi casa Y que pues iba a ir subiendo los avances y todo lo que se fuera haciendo Mi tío tuvo un trabajo mucho más grande que hacer Una loza de más de 300 metros cuadrados Esa cosa era una bestia amigos Realmente pues estaba muy muy grandísima y muy armada de varilla Era una obra bastante grande entonces Y pues el día se llegó amigos, mi tío ha terminado con ese trabajo Ya estamos por comenzar aquí Van a estar viendo todos los videos amigos, tanto tutoriales como avances Van a ver tutoriales sobre cómo armar castillos, bardas, columnas, traves, loza Todo lo que se tenga que hacer Y también van a ver secciones donde únicamente van a ver O les voy a ir enseñando los avances que se van teniendo Entonces acompáñenme a ver cómo es que está la obra actualmente Y qué es lo que se le va a hacer posteriormente a este Antes de continuar con el video amigos de mostrarles la obra Quiero pedirles un favor, quiero que apoyen ese video dejando su like, dejando sus comentarios Todos los videos que vayamos a subir, para qué, para que pues podamos seguir con la obra, podamos seguir avanzando Y pues irles mostrando todos los videos amigos, todos los videos que vamos a tener acerca de esto Pues estarlos subiendo con su like, con su comentario, nos apoyan bastante para continuar con este proyecto Y bien amigos pues pasamos a la parte de la obra Esto es lo que hay actualmente, esta es la parte de la calle Si nos paramos de la calle viendo hacia adentro Esto es lo que se ve amigos, de este lado tenemos el carro Tenemos esa barda de ahí que ya está casi completa, falta ese pedazo de ahí Pero esa ya cuenta con una traba en la parte de ahí arriba Todo lo demás amigos está a medias bardas, ustedes lo pueden ver Todo lo demás está a medias bardas Entonces el objetivo ahorita es terminar pues obviamente toda la circunferencia del terreno Y una vez terminándola, toda el área, vamos a comenzar pues a hacer todo lo demás amigos Todos los centros Incluso quiero contarles un poquito, todavía no tengo el diseño en físico Pero mentalmente ya lo tengo Este diseño lo voy a hacer yo, lo estoy pensando yo Aquí como pueden ver tenemos un castillo, ahí tenemos ese otro Y estos pues obviamente van hacia arriba y van traves voladas hacia allá de 5 a 6 metros Entonces si quieren ver como hacen esas traves voladas esténse al pendiente Se van a armar, pues muy pronto se van a estar armando amigos Y pues todo, todo, todo se va a mostrar amigos Como les digo, quiero platicarles un poquito Ese cuadro de ahí donde se ve esa barda, ahí va a ir una escalera amigos En la parte de allá atrás donde están los árboles que pues ya se secaron Ahí vamos a plantar lo que es, o colocar lo que es una fosa séptica en la parte de abajo Y en la parte de arriba porque va a ir un baño De este lado ahí donde están las láminas, ahí va a ir una cocina amigos Entonces todo lo que se genera en la cocina y en el baño de la parte de arriba Pues va a ir a dar a esa fosa De este lado aquí en esta parte va a ser una sala bastante grande amigos Aproximadamente 6 por 4 metros Son 24 metros cuadrados los que vamos a tener de sala Y de este lado donde está el block En esa parte de ahí tenemos otro cuadro amigos De aproximadamente 4 por 6 metros La misma cantidad de espacio aquí que acá Entonces en esta parte no va a llevar nada amigos Esto va a llevar un domo hasta el segundo piso Ahí vamos a tener el domo Que pues va a ser lo que va a iluminar toda, toda, toda la casa De este lado esta va a ser como que se puede decir la entrada principal De ahí para acá vamos a tener una marquesina amigos A la altura de este castillo Que va a dar con este cuarto que tenemos acá Este cuarto pues ya tiene tiempo que se hizo Todo lo que ven ustedes ahorita aquí amigos Tiene aproximadamente 3 años que se hizo Entonces pues ya es bastante tiempo De este lado como pueden ver tenemos un poco de varilla Ya se oxidó un poco amigos por la lluvia Pero esta va a ser toda la varilla que vamos a utilizar Para las traves y la losa Como pueden ver pues ya tenemos todos los castillos En su mayoría ya están Únicamente falta terminarlos de armar con los anillos De este lado tenemos el block ya también Que es block ligero En la parte de abajo Metimos la mitad de hiladas de block pesado Y la mitad hacia arriba va a ser ligero Entonces ya tenemos ahí el block Ya tenemos las varillas Ya tenemos el cemento, el mortero Obviamente no en físico Sino la cantidad para comprarlo Porque ustedes saben que Pues se hace duro con el tiempo Entonces necesitamos comprarlo En el momento en el que ya lo vayamos a utilizar Entonces esta va a ser la obra que vamos a hacer amigos Que pues se va a venir buena Es mi casa amigos Entonces pues quiero compartirles Cómo va a quedar mi casa Cómo se va a ir avanzando Y pues que ustedes se den una idea De algún diseño De que les guste de esta casa Y obviamente subirles tutoriales De todo lo que se va a hacer amigos Entonces pues apoyen el video Para subirles todos los videos Que se van a generar de esta obra Bueno amigos, gracias por haber llegado Hasta esta parte del video Ya saben no olviden compartir Suscribirse, darle like Y pues echarnos la mano amigos Para que podamos terminar esta obra Obviamente completa Ahorita lo que vamos a comenzar Es el primer piso Lo que les platiqué Posteriormente a esto si se puede Y si se da Vamos a hacer el segundo piso Y posterior, muy posterior Van a hacer todos los acabados Porque ustedes saben Que para construir es bastante dinero Entonces vamos a comenzar Nuestro objetivo principal Es el primer piso Y posteriormente a esto Veremos si se puede hacer más Entonces amigos Compartan, denle like Comenten Todos los comentarios Trato de contestarlos Algunos únicamente les doy like Y les pongo el corazoncito Porque pues son comentarios Bastante obvios Y algunas personas Me ayudan a contestarlos también Entonces antes Eran pocos comentarios Por eso podía contestarlos todos Actualmente son bastantes amigos Entonces me doy un tiempo Diario para contestar a algunos Y los que no Pues espero que otros puedan apoyarlos Y bueno amigos Espero les haya gustado el video Ya saben no olviden suscribirse Dejarme su like Su comentario Y si quieren que les conteste Todos sus comentarios Porque muchas veces Me preguntan varias veces En un mismo video Pero no me da tiempo De contestarlo Mándalo al Instagram Amigos A mi Instagram Es el problema 3B es igual El mismo nombre Y ahí si se los voy a poder contestar Amigos Porque pues van a ser Más específicos Y bueno amigos Pues nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!